pero que mi gente suscríbete y dale me gusta el vídeo y si nosotros no hacemos una campaña oigan bien lo que le estoy diciendo si nosotros no hacemos una campaña si el movimiento no se une lamentablemente le van a tirar años y años para la victoria van a confundir aquello que no saben lo que está pasando nosotros sabemos cuál es el movimiento que hay no tengo fuerza yo en la calle lo que pula de mamón eso que tú subiste búscalo búscalo el vídeo que subiste está corrido más de lo que subió la semana pasada porque yo soy la vaina oye yo soy la vaina para que tú te claro yo soy la vaina que yo le digo gracias para ti y después de que se arroche porque me dio me hizo una estrella me hizo tú sabes una vaina que yo digo guapo para dios a mí no me apoyen sin gas humana yo no necesito apoyo de nadie de nadie yo necesito apoyo bueno mi gente las redes sociales están prendidas por las cuatro esquinas miren ahora lo que está pasando con esto se riega fuego en las redes sociales y acaba con brillante y también con alofoque luego de brillante decir lo que dijo de un quito ua que supuestamente era el que andaba manejando la mercedes-benz cuando él fue rebasar parece que no miró que venía el motorista de otro lado y entonces ahí chocamos con el motorista escuchen mi gente lo que dice un guito ua porque es un tremendo juidero lo que está pasando lo que está llamando no digas para entrevistas un guito ua dice lo siguiente todo esto es una falsedad ni fingir sabe brillante todo por sonidos ratas eres una rata pero tío estás ahí todo se lo dejo a él amé por otro lado dice lo siguiente me da pena ya no sabe cómo hundirme brillante sabía esto todo lo que quería era sonido porque así era y no se te va a dar bueno mi gente ahí donde pudieron escuchar la palabra de un guito ua para brillante que ustedes opinan de eso nosotros estar preparados a mí no me están apoyando para que después que ustedes me apoyen me están sacando la venerica en cara por atrás creen ustedes que el ministerio público luego de brillante decir que fue un guito ua que andaba manejando la mercedes-benz creen ustedes que el ministerio público debería de jalar a un guito ua en las próximas horas si yo estuviera tan red y como tú tan millonario como tú y fuera tan grande como tú no me le monten un avión a nadie usted está hablando mierda difamando montando lo que no es la jerarquía de youtube de este lado el contenido mister contenido con todo el cruz bendiciones mi gente que me apoya los amo y adoro a ustedes siete chiquitos grandes que monte quemado ahí mismo y parqueado hemos trabajado demasiado para mantener este nivel y para el nivel de youtube de la comunicación digital en república dominicana para que un grupo de locos apandillados quieran forzar la jugada montate pila pila para atrás fácil y sencillo no me voy a quedar callado a nadie a nadie tú el que se pase le voy a montar su pila se acabó la campañita que quiere montar y que yo quedarme callado y que el cotizado no es